De las personas para que conozcan qué significa vivir con la enfermedad y los retos a los que se enfrentan los afectados. ¡Ey! ¡Pasa! Con esto no se puede jugar. Mira, me estaba más triste, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser? Treinta. Yo creo que es fácil. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Chaval! ¡Gol! ¡Gol! Hacer que las cosas sean posibles. Eso es actitud azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. ¿Te imaginas la vida con Parkinson? Con esta pregunta, la Federación Española de Parkinson quiere concienciar a la sociedad sobre los problemas que padecen los más de 150.000 pacientes en nuestro país. Uno de cada cinco son menores de 50 años. Para ello, la Federación ha realizado, en colaboración con la obra social Caja Madrid y ABOT, tres spots en los que intenta desmitificar a los afectados y concienciar a la sociedad. Lo que queremos es apelar a la empatía de las personas para que conozcan qué significa vivir con la enfermedad y los retos a los que se enfrentan los afectados. Presentamos tres spots publicitarios en los que se representan tres síntomas de la enfermedad poco conocidos, tres síntomas motores. Siempre se ha asociado la enfermedad con una persona mayor a la que le tiembla la mano y queremos quitar un poco ese falso mito de abuelillo que le tiembla la mano de Parkinson. Y presentamos a tres personas que no están afectadas a las que, de repente, durante su actividad diaria, como al abrir una puerta o merendar o calentarse la leche, le sobreviene uno de los síntomas de la enfermedad. Los tres síntomas que se representan son la distinesia, la falta de motricidad fina y la rigidez o bloqueo. Estas piezas serán emitidas en las principales cadenas de televisión. Además, con motivo de la celebración del Día Mundial del Parkinson, este 11 de abril, la Federación organizará un acto de calle donde invitará a dibujar un mural y el 17 de abril se celebrarán una noche de monólogos solidarios en el Teatro Infanta Isabel. Además de desmitificar la enfermedad, desde la Federación Española de Parkinson tienen como principales objetivos que se reconozca las asociaciones de afectados como prestadoras de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud. La concertación de las terapias alternativas, que son la logopedia y la fisioterapia. Estas dos actividades están aprobadas por el Sistema Nacional de Salud en el decreto del año 2006 y queremos que se pongan al 100% en manos de las asociaciones. Además de los recién anunciados 7.000 millones de euros de recortes en materia de sanidad, también preocupan, y mucho a los pacientes e investigadores, la reducción de la partida del gobierno a investigación. Yo supongo que los recortes los vamos a anotar todos y que esto nos va a suponer una importante brecha en materia de investigación respecto a otros países europeos o países americanos. Lo que espero es que no sea insalvable y que sepamos todos adaptarnos a estas nuevas circunstancias que parece que son obligadas. Durante la presentación de la campaña y los actos del Día Mundial del Parkinson, la Federación también ha destacado el éxito de la comunidad online Parkinson Pulsa On, un consultorio online para resolver dudas a los pacientes y familiares. Desde la Federación aseguran que ha sido todo un éxito.